Hay un viceministro que quiere echarle un jabón al sancocho de la Navidad de Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje. Últimos días del año dos mil veinte y nosotros estamos a poco más de cuatro mil suscriptores para llegar a la meta de los cien mil. Es muy importante para nosotros como plataforma que si tú eres habitual pero aún no te has suscrito, sé que hay mucha gente que coincide día tras día con nuestros análisis, pero no se suscribe, es tiempo de que lo hagas, de que actives la campanita y te unas caramba a un grupo que va rumbo a ser más de cien mil. En términos mediáticos, nos hemos concentrado en los escándalos del PLD y los hemos tenido a granel, algo que no debería sorprendernos porque se trata de un partido que duró veinte años en el poder, dieciséis de ellos de manera continua, sin la más mínima interrupción. Así que es normal que exista mucha tela por donde cortar de cara al partido de la liberación dominicana. Cuando llega el PRM al poder, hay mucha gente, sobre todo en la clase media, que confeccionó para sí mismo una, digamos, una noción, una idea totalmente idílica del PRM en el poder, lo cual los llevó a concebir un gobierno que fuese inmarcesible en términos de corrupción. No ha sido así, oigan bien, no ha sido así porque varios escándalos se han colado, han salido a la superficie de parte de funcionarios, ministros, qué sé yo, del PRM. Y voy a decir que si estos escándalos no tienen la rimbombancia que sí tienen los del PLD, no necesariamente obedece a que los del partido morado sean escándalos más voluminosos en cuanto a las sumas que se manejan. Creo que eso no está en discusión. Ahora, hay que poner el punto sobre la I. Hay que decir las cosas como son. El hecho de que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, haya comprometido a los medios, ¿no?, con la contratación de espacios para la transmisión del año escolar a distancia, compromete la línea editorial de todos esos medios, comenzando por Color Visión, que aunque no sea un asunto, digamos, de mucha importancia, tuvo que sacar a Frederic Martínez El Pachá de su plataforma porque evidentemente Luis Abinader así se lo exigió para darle el monopolio de un contrato de casi mil millones de pesos para que manejara la producción de ese año escolar. Es decir, no nos podemos engañar, no nos podemos chupar el dedo gordo del pie derecho, como dice el refrán aquel. Es muy difícil, por no decir imposible, que los escándalos del PRM se ventilen con tanta libertad como los del PLD, porque los medios, en momentos en los cuales tenemos una crisis sanitaria que golpea la colocación de publicidad, pues son enteramente dependientes de lo que se les paga por contratación de espacios a través del Ministerio de Educación. Es un juego político que aunque utilice a ese ministerio, va directamente por parte de Luis Abinader. Dicho esto, hay un tema con el viceministro Víctor Polanco. Este tema va incursiendo porque ahora, luego de la destitución de este funcionario, el mismo no se ha quedado callado. Fue y visitó a Milagros Ortiz Posh, fue a la Procuraduría Ministerio Público, según él, dando la cara. Tiene una versión de los hechos que discrepa totalmente con lo que uno puede inferir a primera vista, que es que bueno, si te sacaron a ti, es porque el problema era contigo. Él dice que en el Ministerio de Interior y Policía hay una mafia. Sin que le entre en muchos detalles, uno puede presumir que esa mafia tiene que ver con el tema de, digamos, de las armas de fuego. Ciertamente, señores, es costumbre y con esto no estoy siendo abogado de él, pero sí sé que es cultura en nuestro país que donde quiera que haya contubernios y hay un individuo que se opone a ese contubernio, esa es la persona que terminan defenestrando, sacando de ese lugar y es al que le tiran el muerto. Es decir, a ese es quien barran. Yo no sé, ojo con esto, yo no sé si fue el caso del viceministro Víctor Polanco de que lo sacaron de allí porque él se opuso a esa mafia. Ni siquiera tengo la más mínima referencia de él en términos personales. Ahora, lo que sí sabemos de lo que usted sí puede estar seguro es que esa bendita mafia a la que él alude, sí existe y existe mucho antes de los tiempos de Chubasques. Número uno, hay una mafia con el tema de las armas que tienen que ver con las empresas de seguridad, pero también hay una mafia afuera que se conecta con el Ministerio de Interior y Policía y es básicamente darle armas de fuego a personas para que éstas las alquilen. ¿Y a quiénes esas personas le alquilan esas armas de fuego? ¿Usted quiere saber? O a los delincuentes que nos asaltan, a ti y a mí que estamos en la calle trabajando honradamente. Desde un estamento del Estado, oigan esto, cual si fuesen los tiempos de cuando uno iba a alquilar una película, al difunto Video Osama, qué sé yo, dame aquella, me las llevo. Así mismito ocurre con las armas de fuego y ese, digamos, ese negocio, si se le puede llamar negocio, se da con el consentimiento de la gente de poder allí dentro. Yo no sé, yo no puedo decir, como dice Víctor Polanco, y esto no es pasándole un paño tibio. No puedo decir que Chubásquez es el cerebro, el autor intelectual de esa mafia, una vez él llegó al Ministerio de Interior y Policía. Lo que sí sé, y lo estoy pronosticando ahora, es que si ese tema sigue corriendo, puede llegar a comprometer el puesto, o más bien puede llegar a comprometer a Chubásquez en esa posición y de cuajo llevárselo, porque que ahora, digamos, es culpable o no, se cortó por lo sano, se cortó por el lado más débil de la soga, que fue este bendito viceministro llamado Víctor Polanco. Ahora, ustedes quieren una revelación. Ustedes saben cuál es la piedra angular de ese negocio del alquiler de armas, que por cierto, en los barrios hay policías, yo no sé si usted lo sabe, pero hay policías que alquilan sus armas de fuego a los, digamos, a los delincuentes o antisociales de la esquina, para que lleven a cabo sus hechos deplorables de cara a gente que sale a la calle a trabajar, que sale a la calle a ganarse el pan, como dicen por ahí, sin estar pendiente, a hacerle la vida imposible a nadie. Esos son los policías, pero lo cierto es que eso es un reflejo de un negocio mayor que se da en el Ministerio de Interior y Policía, pero la revelación que debo hacer, señores, tiene que ver específicamente con algo que se da, que está conectado con el ministerio. Señores, miren, es imposible que ese negocio de ya sea de alquiler o de facilitar armas a granel se dé sin la complicidad de los departamentos de investigación de la Policía Nacional. En especial, los que tienen que ver con la, con el estudio forense de las escenas de delitos donde hubo balaceras. ¿Y por qué digo esto? Porque cada arma de fuego deja con su casquilleo una huella particular, un rastro singular en cada bala que dispara. Entonces, la prueba o el método más bien que se utiliza para determinar si el arma de fuego de Juancito Pérez fue la que disparó tal bala, o que se encontró el casquillo XI, es tomando el arma de fuego sospechosa, volviendo a dispararla y comparar la huella que dejó en el casquillo con el que se encontró en la escena de un delito. ¿Qué ocurre? Que para que el negocio de las armas de fuego prospere a ese nivel, se necesita tener un contubernio con quienes hacen ese tipo de pruebas, señores, en los estamentos investigativos de la Policía Nacional. Sin ese contubernio no existe garantía y quien saca un arma de fuego, ¿no? Del Ministerio de Interior y Policía con fines delictivos, tiene que tener ese amarre, porque a la hora que esa arma parezca disparada por ahí, unos casquillos, qué sé yo, tiene que tener el control de que cuando se vaya a hacer esa investigación, se omita o se haga lo que ellos saben que se hace para que el casquillo no coincida con el arma de fuego de fulano de tal. Si no se da ese control, no me cabe otra palabra para, digamos, designar eso. No hay garantías de que el negocio se dé y me parece que es hacia allí donde las autoridades y todo aquel que quiera ponerle un stop a ese tema, debe inmediatamente dirigir su atención. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!